Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdur, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por el recto camino, por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque Tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu Señor me preparas una mesa, frente al enemigo. Perfumas con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y Tu amor me acompañan a lo largo de mi vida. Y viviré en Tu casa, Señor, por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.